No te destrocho por mi dolor, he descubierto tus mentiras, ahora sufrirás como yo sufrí por ti Es en tu conciencia mi amor En las cosas del amor a mi me tocó la peor parte, pensaba que tú me amabas En las cosas del amor a mi me tocó la peor parte, pensaba que tú me amabas No sé quién miente pues aquí, si tienes conciencia, porque tú y yo sabemos en verdad quien sufrió No sé quién miente pues aquí, si tienes conciencia, porque tú y yo sabemos en verdad quien sufrió No te destrocho por mi dolor, he descubierto tus mentiras, ahora sufrirás como yo sufrí por ti No te destrocho por mi dolor, he descubierto tus mentiras, ahora sufrirás como yo sufrí por ti No te destrocho por mi dolor, la vida se encargará de hacerte pagar tu maldita traición ¡Y un gran saludo a mi gran amigo! ¡Van Vásquez! ¡Tú, vi, Policía! En las cosas del amor a mí me tocó la peor parte Pensaba que tú me amabas En las cosas del amor a mí me tocó la peor parte Pensaba que tú me amabas No sé quién miente, pues aquí Si tienes conciencia Porque tú y yo sabemos en verdad quién sufrió No sé quién miente, pues aquí Si tienes conciencia Porque tú y yo sabemos en verdad quién sufrió No te destrocho por mi dolor He descubierto tus mentiras Ahora sufrirás como yo sufrí por ti No te destrocho por mi dolor He descubierto tus mentiras Ahora sufrirás como yo sufrí por ti ¡Ay! ¡Qué cosas tiene el amor! A mí me tocó sufrir la peor parte No te destrocho por mi dolor No te destrocho por mi dolor He descubierto tus mentiras Ahora sufrirás como yo sufrí por ti ¡Tú, Policía!